Este domingo 9 de agosto se llevó a cabo el tradicional desfile de las flores en Huamantla con la participación de 60 contingentes de bandas de música, comparsas de diferentes estados y carros alegóricos adornados con una amplia variedad de flores de colores. Por más de una hora turistas y locales disfrutaron del paso de los contingentes por las principales calles de la ciudad en un ambiente de música, baile, vestuarios multicolores y flores que representa una de las tradiciones más importantes para Huamantla, la confección de alfombras. Julio César Jiménez García, secretario del ayuntamiento, señaló que para tener una mejor organización del desfile se dividió en dos fases, el primero destacando la cultura y el segundo en el ámbito comercial denominado el desfile de los regalos. Se trató de dar tanto una parte creativa, una parte artística, pero también una activación musical que sobre todo hace y manifiesta los sentidos de los ciudadanos huamantlecos. Vinieron de los estados de Zacatecas, la gestión por parte del gobierno municipal hizo que nuevamente esta banda sinfónica monumental viniera aquí al municipio de Huamantla y el día de ayer estuvieron ofreciendo un concierto aquí en el Atrio de la Caridad, en la cual hubo una gran respuesta por parte de los ciudadanos huamantlecos. Así es, los primeros 60 contingentes es el desfile de las flores tratando de rescatar nuevamente las representaciones culturales de nuestro estado y de los estados de la República Mexicana y por otro lado también dar un espacio a todos los comercios que pues aprovechando este flujo de gente que hay en nuestras calles aquí en el municipio de Huamantla pues tratan de promocionarse. Aurora González Sánchez y Francisco Vázquez Sánchez, asistentes al desfile, dijeron que les pareció muy atractivo todos los grupos que participaron en este evento. Me pareció muy bonito porque esta vez no hubo tanto desorden en cuanto a los dulces y toda la gente hace alboroto por eso estuvo muy padre, la banda de Zacatecas preciosa como siempre. Es un desfile familiar, o sea es un desfile para que vengamos en familia y está muy padre, está muy bonito. Todos sus espectáculos tan bonitos, todo lo que vienen presentando, las batucadas, todo está muy bonito, ¿no? Me gustaría que fueran mejores, ¿no? Para venirse a divertir la gente de todos los alrededores, por ejemplo la feria es muy sonada aquí en México, ¿no? Ya mundialmente, ¿no? Las alfombras, el 15, la pamplonada, todo eso es muy bonito, ¿no? Las bandas musicales, los grupos de baile de las comparsas y un carro alegórico que obsequió flores naturales a la gente, así como la participación de la peña taurina y de los charros y escaramuzas, fueron los contingentes que más gustaron a los asistentes. De acuerdo a los datos proporcionados por Turismo Municipal, en este evento se registró una afluencia de más de 35.000 personas que se apostaron a lo largo de las principales calles de la ciudad para disfrutar de una edición más del tradicional desfile de las flores. Para Sistema de Noticias, Beatriz Valverde.